Hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección. Me acaba de hacer una pregunta Luis Norte que nunca hice un programa con esto y me parece que viene a cuento. Él me decía acá, en esta zona del texto, debo llegar al templo, sobre todo por los puntos suspensivos, el tipo está exhausto, debo llegar al templo. Y Luis me decía, ¿esto no es una frase hecha? Y yo le digo que no, no es una frase hecha, ¿por qué? Ni un lugar común tampoco. Porque son frases que se dicen todo el tiempo, no hay ningún problema, no hay que considerar que por ejemplo se montó en la bicicleta o se fue a comprar un libro, son frases hechas porque las escribimos mil veces. Yo pongo en el Google, se montó en la bicicleta, se fue a comprar un libro. Si yo pongo eso en el Google, iba a aparecer, se montó en la bicicleta, le pegó a la mamá, qué sé yo, cualquier cosa, no sé, lo que sea. A Ingrid ese no le gustó, puso medio cara así. Lo que pasa es que no hay que considerar que frases que son habituales son frases hechas. Los lugares comunes y las frases hechas que hay que rajarle, dijo el gran ruso Anton Shekhov, Dios nos libre de los lugares comunes. Él no estaba diciendo Dios libre a los autores noveles, a los novatos de los lugares comunes. Dijo Dios nos libre a todos, hay que rajarles. Pero hay que considerar por qué. Porque el lugar común viene a ser como una especie de plantilla que uno utiliza en cualquier momento que le venga bien. Va a un cajón que es común a todos y saca la plantilla que le conviene y va y lo pone. Por ejemplo, yo vi a cántaros, una sonrisa se dibujó en su rostro. Esas cosas de las cuales ya hemos hablado. Pero, ¿cuál es la raíz del lugar común y de la frase hecha? No que se repita en todo el tiempo, porque la frase, ya les digo, él agarró el lápiz y le puso a escribir, la pongo en el Google, debe aparecer 50.500 veces. Porque tienen pretensión, los lugares comunes, tienen pretensión de belleza y eso es lo que los distingue. Una cosa es lo elegante que viene del verbo elegir, el elegante elige, un estilo elegante es un estilo que se ha forjado, lo ha formado uno en sí, lo ha elegido, como la ropa que uno se pone. ¿Y qué sucede? En ese caso, digamos, el lugar común viene a traer una falsa elegancia. Es poético, entre comillas, es como diría un francés, sería poétique, plastique, estétique, estético, plástico. Y todos los yanquis tienen una frase, una palabra para designar eso, dicen archi, lo artistique, digamos, lo artisticoide, en todo caso. Entonces, no hay que confundir lo realmente bello, como una imagen de un César Epavé, de cualquiera de nosotros que la pegó con una buena imagen, con la pretensión de belleza. Y eso es precisamente lo cursi, lo que pretende ser elegante sin serlo. Eso es el lugar común, eso es la frase hecha. Bueno, espero ahora que esto los despioje, no tengan problema de escribir frases que todo el mundo podía escribir, porque realmente no tienen nada que ver con este problema, son cosas completamente distintas. Él se montó en su bicicleta y hizo una frase literal. Ahora, los hilos de plata descendían desde el cielo... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.